Tienes que decidir luchar por tu felicidad. ¿Sí? Puedo rehacer mi vida. Eso es. Decidida a retomar su vida. No voy a dejar que nada malo me arrastre. A enfrentar a Gina. Ángel peligroso. Gina, él fue. Él fue el que me violó. A enfrentar sus miedos. Ese tipo no se puede salir con la suya. Voy a denunciar a Ángel Escalante. Y a volver a ilusionarse. No te lo puedes perder. Me traicionaste, Verónica. Yo no sabía que iban a salir. No pienso seguir sufriendo. Ya no, ya no más. Aló, Linda. Aló. En La Fiel de Alicia. Hoy, 9 y 30 de la noche. En América.